Este martes, la excarcelada política Ruth Matute originaria de la ciudad de Masaya conversó con Radio Darío sobre la campaña que la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua lanzó para acopiar útiles escolares para hijas e hijos de excarcelados políticos sin oportunidades de empleo, debido al exidio, asedio y persecución que estos viven por parte del régimen sandinista. La colecta se realizará el próximo jueves en la ciudad de Masaya, en donde se podrá entregar materiales escolares para los menores. Y también por el llamado de muchos excarcelados que tienen hijos que van al colegio y están sin trabajo, otros que salieron de las cárceles y están exiliados y los hijos están acá. El llamado que yo estoy haciendo ahorita es prácticamente para Masaya. Yo hago este llamado por las redes al pueblo de Nicaragua, en especial al departamento de Masaya, que es donde yo vivo, para que den su granito de arena para los muchachos, específicamente solo para Masaya. Estoy pidiendo su apoyo, no nos dejes solos, necesitamos tu apoyo. La recolecta se va a hacer este jueves en la iglesia de San Juan. Pueden llevar lo que ustedes desean, un cuaderno, lo que esté en su corazón apoyar para aportar algo a estos muchachos que realmente necesitan mandar a sus hijos al colegio. ¿Están aceptando dinero? Bueno, dinero, dinero en efectivo no, porque se dan los malos entendidos, pero se puede comprar las tarjetas y dar el valor, porque también se les va a comprar camisetas a los niños, con el valor de 200 cordos a lo mínimo, para que no haya malos entendidos. Yo creo que con eso el familiar puede comprar bien una camiseta para el niño.